El tema del cobrador y de Nuria Piera ha entrado en un ámbito en apariencia futil, totalmente superficial, porque ahora lo que se está ventilando en las redes sociales es la vida sentimental de Nuria Piera. Sin embargo, detrás de este debate totalmente inane, hay algo que trasciende y que tiene que ver directamente con el juego de poder en República Dominicana. ¿Qué es lo que sospecha el procurador en torno a Nuria Piera, que a su vez revela la trama en sus dos vertientes? Tanto lo que está detrás de Nuria, así como del lado del cobrador. Yo he dicho aquí que todo lo que estamos ventilando del cobrador tiene que ver con sus diferencias con Ramfis Trujillo. Oigan bien, las diferencias entre él y el grupo de Ramfis Trujillo. Ahora, vamos directamente con lo que con toda seguridad les interesa a ustedes. Ahí trascendió, por ejemplo, una relación sentimental de Nuria Piera con el extinto, el difunto Rafael Flores Estrella, que fue ministro en la época de Salvador Jorge Blanco y que estuvo involucrado en un tema, en un, digamos, escándalo de corrupción que se limita, y les hago el cuento, a que en una ocasión el entonces presidente Salvador Jorge Blanco iba a salir del país y se arma el presupuesto de gasto de la avanzada del presidente en el exterior. Ascendía a unos ochenta y cinco mil dólares. Pero ¿qué pasa? El viaje a última hora se cancela. Pero un asunto me parece que interno en el país. El presidente no sale, pero ya todo estaba armado. Ya todo estaba armado y gran parte de los gastos en el exterior ya estaban pagos porque esa logística se paga por anticipado. Entonces, es este hecho el que toma la familia Castillo, es decir, Vinjo, y el doctor Balaguer, si se quiere, con el beneplácito, la quiesencia del doctor Balaguer, para hacer un caso. Y se acusó a Flores Estrella de haber tomado ese dinero, de haber tirado para arriba ese dinero. Lo procesan, me cuentan, o lo que he investigado sobre ese tema, o heces comprometidos con el balaguerismo, y lo condenan. Lo condenan, meten preso a Flores Estrella. Bueno, pues les cuento que es en esa época en la que Nuria Piera tiene una relación con Rafael Flores Estrella, a un punto de que ella, estando el preso, iba a visitarlo. Yo no veo nada de malo en eso. Es una mujer que va a darle respaldo emocional y sentimental a su pareja. O sea, una muestra de solidaridad, una muestra de fidelidad a ese hombre que está preso por un asunto político. ¿Qué decirlo? Está preso por un asunto político. Entonces, alguien ha puesto a correr ese tema, haciendo alusión a que Nuria no puede venir ahora a hablar del cobrador que tiró un expediente, porque ella tenía una relación sentimental, supuestamente, con una persona que estaba también procesada y que fue encarcelada. Pero quienes investigan este caso de Flores Estrella, saben perfectamente que fue un tema político y que su pareja sentimental de entonces fuera a verlo, pues amén. O sea, yo no veo nada de malo en eso. No veo nada de pecaminoso en eso. Ahora, ¿por qué gente en el entorno del cobrador ha sacado eso? Y aquí es donde viene la revelación del tema o lo que hay detrás. Porque se piensa que hay un empresario poderoso del país que está vinculado directamente al ataque al cobrador. Un empresario que es también de Santiago. Recordemos que el cobrador no es político. El cobrador, Roque Espallate, es un empresario de nivel medio. Tengo entendido, me parece que me lo dijo él mismo, que él trabaja en el área de la importación y exportación de medicamentos. Un asunto así. Tiene incluso conexiones en China. O sea, el cobrador, repito, antes que político, antes que hombre indignado, antes que patriota, es un empresario. Entonces, el cobrador tiene su área de acción en Santiago. Allí en Santiago supuestamente se relaciona con gente de, pues, ponga usted, Eduardo Estrella, Guarua Liranzo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero por encima de esa gente, hay otro empresario, quizás el más poderoso de Santiago, que estuvo vinculado en temas de trabajo a Nuria Piera. Porque Nuria le dirigió un canal a ese poderosísimo empresario. Parece ser que desde el entorno de Roque Espallate, asumiendo que también este empresario está detrás de todo esto, pues han sacado o han comenzado a sacar los temas sentimentales de Nuria Piera. Porque la otra revelación que tengo que compartir con ustedes es que hay una intención de seguir revelando esas cosas. Que en verdad, yo no sé en qué contribuyen al debate. O sea, comenzar a revelar todas las relaciones sentimentales de Nuria Piera. Como que si no es ese un derecho que le asiste, porque ella también, al igual que yo, al igual que tú posee una vida privada. Es un acto de, bueno, actúa con estulticia la población si le cae atrás a eso. Ahora, lo que usted tiene que saber es que se le quiere dar cuerda a este empresario revelando cosas del pasado de una mujer con la cual él estuvo vinculada, al menos en cuestiones de trabajo. Entonces, miren al nivel que ha llegado a este tema. Ah, chismes, pero podemos al menos decir que hay gente importante detrás, involucrada en todo esto. Y la pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Es este acaso el nivel del debate en el cual va a caer la política dominicana? Fíjense cómo el cobrador de manejar temas de corrupción, que no es tampoco que sean de mi interés. A mí háblenme de gobernabilidad. A mí háblenme de proyecto. A mí háblenme cómo se va a erradicar en República Dominicana esa cultura del cero riesgo que tiene nuestra clase empresarial. A mí háblenme de qué se va a hacer desde el gobierno para dotar a República Dominicana de una movilidad social genuina a través de la acción económica. A mí háblenme de cómo desterrar el zombi colectivo de que aquí solo se avanza si usted asciende a nivel político. Porque el ascenso social, si cabe eso, solo está determinado si usted tiene linaje, si tiene abolengo o si tiene conexiones. Háblenme de esas cosas. Pero no vengan a hablarme, dije, de corrupción. No me interesa ese tema. A mí no me interesa. Y se lo dije en una ocasión conversando con Ricardo Nieves. Le dije, no, mira, eso es un falso debate. Que incluso que una nación sea corrupta no es un obstáculo para que la misma se desarrolle. Ese es un falso debate. Ese debate no contribuye absolutamente en nada. Y el cobrador, y se lo digo en su cara. O sea, tú no estás contribuyendo en nada con ese debate. Pero un tipo inteligente, exitoso, hazme propuestas de gobierno, creo que es fallar. Y las escucho. Ahora, tengo que admitir, y esto es para bien, que el cobrador es un fenómeno. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio. Tengo 31 años. Inmediatamente jugué. Ya la semana había ganado. Le dije, ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno. Me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera. Viviendo la vida más relajada, porque siempre toda su vida es trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga aquella entrevista, va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con la T2. Y que el cobrador, si sigue como va, en el 2028, dará agua de beber. Ahora, vamos a rebajar el debate de la corrupción a temas estrictamente personales. Yo no lo puedo creer eso. A mí en particular no me importa el tema de las relaciones personales de ningún comunicador. Aún se trate de la más influyente, poderosa y temida de República Dominicana, Norio Piera. Entonces, que usted me diga a mí que ella iba a visitar, por ejemplo, a Flores Estrella, siendo este su pareja sentimental. Bueno, pero ¿qué tiene eso de malo? Al contrario, es una linda historia. Al más puro estilo de lo que se cuenta en la parte final de Crimen y Castigo, cuando Raskolnikov decide casarse y se encuentra con que el único ser humano al cual la existencia de él le importa es a su esposa, que va todas las semanas a la prisión a llevarle ropa limpia y alimentos. Y un día le dice un preso, ¿tú de qué te quejas? Porque tú al menos tienes una persona a la que tú le importas. Y les estoy revelando la novela. Y ese comentario que le hizo ese preso fue más que suficiente para que esa noche Raskolnikov, un alma fría y despiadada, pasara por un proceso de metanoía que hiciese nacer en él la humanidad. A un punto de que, ya de ser el elemento al que no le importaba en lo más mínimo la presencia de su esposa, ya estaba esperando ansiosamente, todo vuelto un manojo de emociones, deseando verla, traerle ropa limpia y comida. Y ese es el final de la novela. Fíjense cómo esa simple sentencia de ese preso, recordándole a Raskolnikov que él tenía una persona que tomaba cuenta de él, lo cambió todo. Aquel hombre que había arrebatado la vida de una prestamista, ¿no? Usando un discurso sórdido, totalmente desaprensivo e insensible, ¿no? Con una falsa moral, llevándose a un inocente en medio, porque para colmo cuando va a cometer el hecho se encuentra con la querida que es sordo muda, a la cual también decide despojarle de la vida. Pero la gran metáfora de una de las grandes cumbres de la literatura universal es que no puede existir prisión más cruel que la que el ser humano se crea para sí mismo tras cometer un acto genuinamente, en términos morales, totalmente reprochable. Es un proceso para descubrir a quién fue que cometió ese doble asesinato. Por parte de un investigador de nombre Porfirio, por lo menos en la versión que leí, tiene ese nombre. Y Porfirio, sabiendo que fuera Raskolnikov, tiene que conducirlo, torturarlo, hasta hacer al final que él mismo confiese su crimen tan atroz. Entonces, léanse esa radiografía del alma humana que se llama Crimen y castigo de Dostoyevsky. Entonces, señores, en esa misma línea de los hechos, sirva esta breve exposición para ilustrarnos en torno a todo esto. Roque Espallá, Nuria Piera, el gran empresario, y el hecho en el cual está ahora mismo involucrado el nombre del cobrador. Un tema ahí de que supuestamente es un asunto con un hijo de él, algo feísimo. Que si esto es campaña sucia, pienso que estamos ante un nivel más bajo entonces de campaña sucia. Que supera, que rompe el umbral de lo que se hizo en aquellos tiempos con Peña Gómez. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.